En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, la diputada de Cire Ángel Rocha hizo uso de la tribuna para hablar sobre el significado de los derechos humanos en el Congreso del Estado de Guanajuato. En ese sentido, la legisladora Ángel Rocha se refirió a la declaración realizada por el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que dijo consideraba viables las reformas sobre matrimonio igualitario y que en el Congreso solo había avanzado el proceso legislativo en una comisión, lo que deja ver la poca disposición al tema. Pero el Congreso del Estado de Guanajuato no se ha dedicado a garantizar todos los derechos para todas las personas. Ayer, el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Vicente Esqueda Méndez, declaró públicamente ante los medios de comunicación que considera viables las reformas sobre el matrimonio igualitario que ante este Congreso se propusieron, por evidentemente inconstitucionales las disposiciones vigentes. Sin embargo, este Congreso solo ha avanzado el proceso legislativo en una comisión, la de gobernación y puntos constitucionales, para la parte de la reforma constitucional propuesta en cuanto al concepto de la familia, que como bien apunta el documento del Procurador, es más que jurídico, sociológico. Pero aún siendo sociológico, sugiere que permanezca en sus términos. Entonces, ¿cuál es el punto? Al respecto, la congresista cuestionó si el Congreso se estaba defendiendo en la vía jurisdiccional para no cumplir con su obligación de garantizar los derechos para todas las personas, porque dijo, no creía que esa fuera la voluntad de todas las legisladoras y los legisladores. Yo solo lo pregunto, porque no creo que esa sea la voluntad de todas y todos los legisladores presentes. Recordemos que con datos de referencia compartidos por este mismo Congreso en la página web institucional, del total de las 588 iniciativas presentadas, fueron concluidas 431 y 157 se quedaron en trámite parlamentario. La productividad de la 64 legislatura fue del 73.3%, sin embargo, el propio estudio también propone en contexto esta cifra. Si del total de iniciativas presentadas se sustraen las leyes de ingresos o egresos tanto del Estado como de los municipios, el universo baja a 412 iniciativas, de las cuales 257 equivalen al 62.38% al porcentaje de efectividad legislativa, mientras que 155 corresponde al 37.62% que son las que se encuentran en trámite, sin que haya un indicador confiable para establecer que las mantiene en ese Estado procesal. Finalmente, señaló que no había mejor momento que la conmemoración del Día de los Derechos Humanos para recordar a todas y todos los legisladores la finalidad de ocupar los espacios públicos para la toma de decisiones que los trascendían y a los que estaban obligados por ética pública. El porcentaje de conclusión de las iniciativas de creación o reforma de ley presentadas en la 64 legislatura por tema para el caso de derechos LGBTI es de 0%. Cero. Sí, cero. Cero. Como se hace evidente, existe un vacío legal que permite, intencionalmente o no, que las iniciativas presentadas no concluyan su proceso legislativo. No sé cuántas veces más lo tendré que decir, ¿verdad? En la legislatura pasada, según lo consigna Amicus, las siguientes iniciativas sobre diversidad sexual e identidad de género no fueron dictaminadas. Es decir, se quedaron en el cajón o en la famosa congeladora. ¿Cuáles son? Número uno, reconocer el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo género. Dos, reconocer el derecho al reconocimiento de la identidad de género autopercibida. Tres, prohibir los llamados esfuerzos para cambiar la orientación sexual y o de identidad de género. Cuatro, iniciativa de ley para la diversidad sexual del estado de Guanajuato y sus municipios. Cinco, reforma a fin de tipificar la figura de crímenes basado en perjuicio por la orientación sexual e identidad de género. Y seis, iniciativa de reforma a fin de promover los contenidos de educación integral en sexualidad con perspectiva de diversidad sexual y de género y al combate al acoso escolar motivado en la orientación sexual e identidad de género. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.